¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy contento y como todos ustedes saben, bueno, me encuentro recorriendo la Riviera Maya, haciendo un recorrido muy, muy, muy especial por el Caribe Mexicano y por toda la península de Yucatán. Conforme va pasando los días, me voy enterando de más y más cosas sobre la cultura maya, sobre la gastronomía y por supuesto, como es algo muy común que podemos ver en este canal, tendremos que hablar de comida el día de hoy y por supuesto, estando aquí, no podía dejar pasar la oportunidad de visitar ciertos lugares donde vamos a poder conocer la gastronomía yucateca, que bueno, además es maravillosa, que cuenta como con todas las características de la gastronomía maya prehispánica, junto con una combinación de la comida española que hacen que esta gastronomía yucateca se vuelva en algo espectacular. Entonces, en este recorrido del día de hoy, me van a acompañar ustedes a probar las comidas yucatecas, los sabores que nos recomienda la gente aquí en la calle, por supuesto. Y bueno, vamos a vivir una aventura deliciosa aquí desde el centro de Mérida, Yucatán. ¡Acompáñenme! Bueno, además del recorrido gastronómico que vamos a hacer el día de hoy aquí desde el centro histórico de Mérida, vamos a dar también un recorrido cultural en todos los lugares y puntos estratégicos, turísticos más comunes del centro de Mérida. Que bueno, además, déjenme decirles que es una ciudad en la cual las casas siguen teniendo su misma estructura inicial. Y están pintadas diferentes colores para recorrerlo junto con tus amigos que de hecho los niños vienen ahí atrás y que ahorita van a conocer, porque también todos juntos vamos a conocer la gastronomía yucateca. Estamos muriendo de hambre porque no hemos comido nada, son casi las 3 de la tarde y no hemos comido nada desde ayer, entonces tenemos mucha hambre y ahora sí estamos buscando un lugar delicioso donde podemos encontrar este tipo de comida. Hola, buenas. ¿Para cuántas cosas? ¿Para cuatro? Para cuatro. Y bueno, ya estamos en el primer lugar que nos recomendó toda la gente, casi toda la gente aquí en Mérida cuando llegamos. Algunos taxistas, algunas personas en la calle, algunos amigos. Y bueno, ya estamos aquí listos para probar nuestras primeras comidas yucatecas. Y por supuesto no estoy solo, estoy con mis amigos. Para que ellos me digan cuál es su reacción, qué es lo que vamos a comer el día de hoy, vamos a atrevernos a probar pues casi de todo lo que podamos comer para saber cuál es como las diferencias entre un platillo u otro de la comida yucateca. Ya estoy con, mirad. Oli Gris y Memo. ¿Qué es lo que vas a comer, Vivi? Lo que pasa es que no tengo ni idea porque pues el menú está lleno de mil cosas desconocidas. Entonces, ahorita le voy a preguntar, le voy a preguntar a este amigo acá para que me aconseje cosas y pues a ver lo que se me toca lo más. Yo voy a comenzar con un pan de cazón. El pan de cazón son cuatro tortillas de maíz apiladas y rellenas de cazón, cazón, o sea, el pescado, cazón, frijol refrito y lo añado en una deliciosa salsa de tomate que no pica, no pica, no pica, no pica, no pica. Chalil Gris. Yo todavía no esté. Yo todavía no abierto. Literal. Bueno, yo también estoy igual que ella porque pues nos recomendaron una especialidad de la casa que incluye cuatro platillos pero queremos saber si es mucho, si es poquito pues para que nos tengamos algún espacio todavía para probar muchos más y bueno, ya estamos casi, casi listos para pedir, así que es momento de probar. El sabor es chungateco, es café. Ok. ¿Aquí qué hay en este platillo? Este es el taco en relleno negro, el pan mucho de pavo, el taco de cochinita y el oporcito que es un tamal tradicional de pavo. ¿Y dos? ¿Qué hay en este platillo? No sé, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Papazul. Papazul. Ni sé lo que es. Sabe a huevo, sí, me gusta. Claro que sí. Antes de probar mis platillos, voy a probar los papazules de Vidal. Es la primera vez que pruebo papazul. Había escuchado el nombre de papazules allá en mis rumbos, pero ahora sí vamos a probar un auténtico papazul. Vamos a ver. ¿Qué te parece? Está rico, o sea, no es un sabor feo, pero es absurdo. Sabe a unas enchiladas de crema. Y a huevos. Y a huevos. Bueno, sabe a huevo. A huevo que sabe a huevo. Y te incluye cuatro platillos típicos yucatecos y obviamente no puede faltar la cochinita pibín que es, bueno, lo que más conocemos. Entonces vamos a probarlo. Y ese me está haciendo agua la boca, la verdad. ¡Delicioso! Está muy rico. En Cuernavaca había probado la cochinita pibín, pero obviamente nada que ver con la cochinita de aquí. Pero debo confesar que de todos los lugares que los he probado, aquí es donde mejor sabe. Primer platillo, me encantó. Me encantó. Sí. Hemos escuchado mucho acerca del relleno negro, o sea, nos lo han recomendado muchísimo. Entonces, por tener un aspecto no tan agradable y por el nombre aparte y por las recomendaciones, yo creo que me voy por esto, a ver qué tal es. Relleno negro. Sabe muy bueno con los ojos cerrados. Yo le encontré un saborcito a carne, como con juguitos de frijoles. Esos frijoles de olla mexicanos ya saben bien ricos. Y carne de cebrado. ¿Cierto? A eso le encontré el sabor. Sí, sí sabe a frijol. Esa es su reseña, ¿sabe a frijol? Me gusta. Sí. Claro que sí. Bueno, como ya probamos el relleno negro, ya probamos la cochinita, ahora vamos a probar este panucho de pavo, que es una gordita de frijol frita y vamos a ver qué tal está. Aprovechen. Hasta ahorita es el que más me ha gustado. Es el más rico. Es rico. Vaporcita Valladolid, así se llama este tamalito. Que bueno, huele muy rico. Está relleno de más carne. Sí, tiene mucha carne. Está relleno con mucha, mucha carne. Tiene hojitas de chaya, que por lo que veo la chaya aquí está en todo. De la salsa, en el agua, en los platillos, en todo y chaya. Entonces, este es el último platillo que vamos a probar. Uy, ahí va. No sé si sea normal que sea un tamal dulce, pero con carne. Así lo siento, siento que es un tamalito dulce, pero con carne. Obviamente no pica, es dulce. Así lo siento, pero bueno. No sé, no era lo que yo esperaba. Pero está rico. También está rico. Y bueno, ya venimos saliendo de nuestra primera experiencia gastronómica aquí en el centro de Mérida. En total probamos 6, 7 platillos totalmente yucatecos. Son lo que nos recomendaron aquí las personas que reciben a los turistas, los meseros, los taxistas. Algunos amigos nos recomendaron estos platillos. También mis amigos lo probaron. Memo no porque es de aquí, pero Vidal también las probó por primera vez. ¿Y qué tal? No hubiera comido todo porque pues estaba relleno de huevos y no sé qué. Y sí me gustó el sabor, pero demasiado pesado. Entonces, por lo menos habrá probado la comida típica, ¿no? De acá. Pero este... Estuvo demasiado pesado. Muchísimo. ¿Y eso qué es? Quibis. Quibis. ¿Eh? Quibis. Eh... Con chile. ¿Qué es el kiwi? Es trigo. Ah, es trigo relleno de... Es solo trigo, se le pone pollo y tomate. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Bueno, durante el camino se nos atravesó el kiwi, que es otra comida... Supongo que esto es como callejero, ¿no? Es árabe. No, es árabe. Es de cocina libanesa. Yucatán tiene una colonia de libaneses que llegaron aquí a principios de siglo. Y su gastronomía es muy típica de la región. Se separan en comida yucateca y en comida libanesa, lo que encuentras aquí. Ah. Y el kiwi es lo más típico de la comida libanesa por acá. Ah, ok. Este es callejero. Los de mi abuelita quedan más ricos, pero está bueno. Ah, ¿sí? Ah, es comida callejera que se puede encontrar en Yucatán. En Gourmet. Y bueno, pues ha llegado el momento de probar el famoso kiwi. Que bueno, es una comida callejera que se puede encontrar aquí en las calles del Centro Histórico de Mérida. Ya nos contó Memo más o menos cómo es... El origen. El origen de esta famosa comida callejera. ¿A ti te gusta o no? No. A mí la verdad no me gusta mucho. Tiene un sabor fuerte. La masa es dura, pero está muy rico. O sea, a mí no me gustan los de la calle. Los de un restaurante o los de mi abuelita se quedan muy ricos. Dale, échale una. Pues bueno. Vamos a probar el famoso kiwi. A ver a qué tal está. A ver si mi diente no se cae porque está muy duro. Cruzamos acá. ¿Qué tal la comida? ¿Se te antoja, Vidal, esto? Sí, sí. ¿Sí? A ver, déjame... Ni sé lo que es, pero pues... Hay que hacer la vida en XL, entonces... Aprovecho. Sí. Pica, de hecho. Sí está picoso, ¿eh? Sí. Me sigue gustando, pero... Está tan salado. Yo digo que hay demasiado sal, ¿no? A ver. Un poquito sal. Ensayo número dos. Sí, sí, sí. Está rico. Me gusta. Claro que sí. Continuando con este recorrido aquí en el Centro Histórico de Mérida, después de haber probado, más bien desayunado y comido a la vez, nuestra primera comida yucateca, porque teníamos ya mucho tiempo, aproximadamente más de 12, 15 horas sin comer. Y fue lo primero que hicimos, comer comida yucateca, desayuno, comida, pero bueno, ya visitamos este lugar, este restaurante, nos encantó la comida, ya conocimos también un poquito de la comida callejera, aunque quiero probar un poquito más, algunos otros platillos. Obviamente, aquí en los comentarios, aquí abajo, coméntenos cuáles son los platillos que nos faltaron todavía por descubrir aquí en la calle de Mérida. Estamos en búsqueda, por supuesto, de algunos platillos típicos, de algunos postres, de algunas bebidas, así que vamos a ver qué es lo que más se nos atravesa enfrente en este video. ¡Vámonos! Obviamente, algo que no puede faltar en este recorrido gastronómico que estamos haciendo son los dulces típicos de Mérida, por supuesto. Ya probamos desde lo más picoso, desde lo que se encuentra en la calle también, y vamos a cerrar este video con un poco de dulces típicos de aquí. Ya nos dijeron que son estos que estamos viendo de este lado, y Dilan, ¿tú por qué te vas a decir? Todos se ven muy, muy raros, muy típicos, entonces pues vamos a probar dos, a ver qué nos espera. Ok, y vamos a cogerlos. Ya tenemos listos nuestros dulces típicos. ¿Este sí vas a probarte o...? Sí, si quieres. Sí, ok. Pues hay que probar. ¿Cuál se te antoja primero de los dos? Este. ¿Yo primera? Ajá, tú primera. Semillas. Pues son semillas y azúcar. Pero eso está bueno. ¿Pero por qué hay mucha pepita aquí? Cuéntanos. Porque está en la... La verdad no sé, güey. Es muy dulcesisísimo. ¿Dulcisísimo? Hay mucho azúcar. De hecho, son semillas pegadas con azúcar, nada más. Pero sí, rico. Pero está rico. Me da un saborcito a una dona de crisis, güey. El segundo dulce típico que vamos a probar es el dulce de papaya, que ya nos explicaron porque solamente se pela la papaya, se ponen azúcar y un filoncillo y ya, sencillo. No sabe la papaya. Sabe rico. Muy dulce también. Pero rico. Me gusta más este. Desde un principio, yo odio la papaya. ¿Verdad que está un poco más dulce este? Sí, mucho, mucho, mucho más dulce. De hecho, demasiado, demasiado dulce. Pero qué bueno que no sabe la papaya. Pues no me gusta la papaya. Ni con shampoo. Y bueno, así cerramos este video del recorrido gastronómico que encontramos aquí en el centro de Mérida. Estamos muy emocionados. Vamos camino a rentar un coche para un road trip que vamos a iniciar el día de mañana. Estuvimos muchos días aquí en este lugar y la verdad hemos conocido muchas cosas. Hemos comido muy rico gracias a nuestro amigo Memo. Nos ayudó para empezar en su casa, a localizar muchas cosas, a llevarnos a lugares muy padres, a conocer gente nueva. No les pude conseguir un carro. Es el pedo. Ahorita tenemos que ir a rentar uno. Exactamente. Ahorita vamos a rentar un coche, pero eso lo vamos a conocer en el siguiente video para que ustedes sepan más o menos algunos tips de cómo pueden viajar barato, rápido y sencillo a un destino que sé que les va a encantar en el próximo video. Por lo pronto, nosotros aquí terminamos este recorrido gastronómico. Recuerden suscribirse a mi canal, compartir este video, escribir aquí abajo en los comentarios ¿Qué otras comidas yucatecas nos faltaron por probar? ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cuáles son las más ricas? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Escríbanoslo aquí abajo en los comentarios. Suscríbanse a mi canal y sígueme a través de mis redes sociales porque por ahí nos vemos. ¡Vámonos! Chicos, ¿cuál es el recorrido que vamos a hacer mañana? Mañana nos vamos de Mérida, 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 hasta Olvosh, que es allá. Nos quedan más allá dos días y después regresaremos así, así, no, hasta Timín, y iremos a Lago Lago 2. ¡Yay! Ese es el próximo destino, así que quédense con nosotros en el próximo video porque les daremos muchos tips muy interesantes. ¡Vámonos!